Buenas tardes, yo soy Camilla, yo trabajo por el grupo RGT hace un año, pero yo trabajo por la filial holandesa de RGT. Hoy voy a hablar del grupo RGT y de las especias de pestucas y dactilis que creamos. Me gustaría agradecerles su invitación a este evento y espero que lo encuentren interesante. Para empezar, yo quiero mostrar un video de RGT su manso. RGT nació en el sur de Francia en 1919 con una amplia trayectoria en semillas de cultivo y foraje, siendo los franceses reconocidos a nivel mundial por tecnología forajes, con un diferencial en el agregado de valor, muy evidente en pestucas y dactilis que conocen. El RGT cría, produce y comercializa 32 especias de cultivos para el consumo humano y la alimentación animal. Tenemos 18 filiales comerciales y 18 estaciones de investigación. Utilizamos tecnología avanzada, 300 criadores y técnicos que realizan ensayos y análisis sobre nuestras variedades. Cada año revisamos alrededor de 200 nuevas variedades, lo que convierte el RGT su manso en el principal obtentor de cultivo multiespecial. Nuestra equipa de ventas se organiza en cuatro business actividades, los cultivos de aceite, los híbridos, los cereales y las folajeras. Estamos presentes en casi 50 países en nuestras semillas en todo el mundo. Trabajamos para satisfacer las necesidades de los agricultores locales. Hemos establecido una sólida relación con nuestros distribuidores, lo que nos ha permitido convertirnos en líderes en el sector de los cereales. Como lo he dicho, comercializamos en casi 50 países nuestras semillas. Tenemos alrededor de 200 nuevas variedades por año en nuestro catálogo. Hay 300 personas dedicadas a la actividad. La mitad de las cervezas vendidas en Europa son fabricadas por RGT Planet. Un cuarto de las baguettes vendidas en Europa son producidas con trigo RGT y 8 de 10 paquetes de pasta. Los paquetes de pasta vendidos en Francia son hechos de trigo RGT. Como le he dicho, somos un líder en europeo con los cereales. Hace como más de 100 años de experiencia, tenemos más de 100 años de experiencia con semillas y la calidad de las semillas que comerciamos es nuestra diferencia. Queremos ser el líder europeo en semillas agrícolas. Queremos ser independiente y interdependiente. Y además queremos ampliar nuestra cartera de recursos genéticos y explorar nuevos mercados. R2N o R2N es nuestro departamento de investigación y tenemos 17 centros de investigación en Europa, en la parte norte y en la parte sur de Europa y también este. Además, tenemos cuatro laboratorios multiespecies. Lo también he dicho en el video, tenemos cuatro business que son los híbridos que incluyen maíz sorbó, los cereales, los cultivos de aceite y la parte folares y cultivos de cobertura. Y en total tenemos 45 programas de crío cría. A través del mundo tenemos filiales y comercializamos 20 filiales y comercializamos en 48 países que nos permiten probar nuestra variedad en toda parte del mundo. Forajes. Tenemos programas de crío en grasas y leguminosas con cuatro estaciones de cría en dos países, que son en Holanda, donde estoy ahora, y tres en Francia, en la parte norte de Francia y una estación en la parte sur. Pero ahora voy a hablar de las festucas, que tiene origen en Europa. No es neozelandesa como la que nos creen y el mayor avance genético en la especie en el mundo se tiene en Francia desde muchas décadas. Nuestro criadero ha desarrollado y puesto foco en seis líneas de mejoramiento. Hablamos de un programa de mejoramiento genético que comenzó hace 20 años a su diferenciar y que posiciona al grupo como líderes en el desarrollo de festucas con algunas características muy especiales que voy a contar ahora. El primer punto es que las hojas son súper suaves. Si usted toca el follaje de una festuca nuestra como apilla o cayoa, que es una nueva variedad, va a encontrar hojas tan suaves como si fuera una regla perenne. Esta suavidad genera una mayor paratabilidad por cualquier categoría animal frente a las típicas festucas que son de follaje más áspero y que no son tan atractivas a paratar de algunos animales. En la foto por la derecha, aquí se puede ver terneros de destete precoz sin dientes que consumían y aprovechaban apoya como si fuera una regla. Y el granjero, aquí se ahorró muchos dólares en generaciones de destete precoz y simplificó mucho su trabajo. El punto dos, ciclos extra largos. En Europa, está comprobado que cuando una festuca pasa del estado vegetativo al estado reproductivo, hay tres semanas antes de que nosotros podamos ver el apice del tallo en la planta de la festuca o dactilis, fisiológicamente la planta baja la digestibilidad de su follaje y aumentó el crecimiento o el desarrollo. Eso genera mayor rechazo del pasto, disminuyendo el consumo e incluso contamos con una menor digestibilidad de ese menor follaje consumido. Y siendo la suma de estos tres puntos negativos, lo que provoca que nuestras vacas, las vacas lecheras, disminuyan hasta tres litros por día su producción de leche. Y en la RGT hemos buscado festucas que mantengan su cualidad vegetativa lo más prolongado posible en el tiempo, permitiendo que según la láctea en que se encuentren, lleguen hasta fin de año vegetativas o directamente que pasen todo el verano vegetativas sin engañar. Y eso es lo que también viene sucediendo en Uruguay. Esa mayor calidad en el follaje y el mayor tiempo de follaje en el año es lo que genera una mayor eficiencia de cosecha en los animales, cosecha de más pasto de calidad a poco animal en comparación al común de las fiestucas que engañan en primavera. Y para aprovechar ese forjaje más fibroso con una alta relación con tallos y hojas, debe edificarse porque a los animales no les gusta comer tallos ni palos de las pasturas en riesgo productivo. Y las vacas tengan hambre y sus performances en convertir kilos de pastura a kilos de producto de carne o leche es muy baja. Muy baja. Aquí pongo fotos que me envió Mateo, donde es una experimentación con tres variedades de fiestucas. Por la izquierda podemos ver una fiestuca de genética argentina, muy conocida en la argentina. Por la derecha una fiestuca de genética uruguaya y en el centro es nuestra variedad aprilia. En la foto de la derecha, el método de pastoreal fue corriendo el cerco eléctrico movible transverbalmente a la siembra, de manera tal que en cada parcela los animales tengan a su disposición las tres fiestucas y podrían seleccionar cuál pastoreal de las tres variedades de fiestucas, que son catalogas de mejor calidad del mercado uruguayo. Como ven en esta foto, es la que tiene más descanso y a fines de octubre las fiestucas de la izquierda, con genéticas argentinas y las de la derecha, estaban encanidas mostrando de lejos su altura de tallo y comenzando a espigar. Aunque el brillar en el centro seguía vegetativa con una alta oferta de hojas. Las vacas hablaron y está sucediendo en Uruguay lo mismo que sucede en los países del mundo que la vienen conociendo al ver que aprilia o que quioa se las comen con mayor palatabilidad y mayor intensidad. Y eso es mayor aprovechamiento del folare producido y más kilos de carne o litros de leche producido para cada año. Aprilia está también vendiendo en los países de Australia, en Nueva Zelanda y es una variedad que le gustan mucho. La última foto es una parcela recientemente pastoreada donde los animales trajeron las líneas de fiestucas aprilia totalmente a tierra, como pueden ver. Mientras que las otras fiestucas presentaban remanentes de 10 a 15 centímetros aproximadamente de foraje que no fue consumido. El punto 3, la productividad, que es uno de los criterios de selección más importantes. En Europa ya realizamos mediciones de material seca digestible, que a modo de ejemplo es una fiestuca común que pasa reproductivo en primavera, justo durante los tres meses más productivos del año. Ese foraje baja la calidad, esa pastora se rechaza más, se consume menos y ese menor foraje consumido se dirige menos porque el estado reproductivo, como he dicho, es cuando está encañada y es el momento de menor digestibilidad de la pastora. Si la compramos como aprilia y caioa, que llega vegetativa hasta el verano, entonces hablamos de pastora que mantiene en superior calidad durante tres meses más cada año. Entonces, las variedades que provenen de nuestro programa le aseguran que ofrecen más toneladas de materia seca digestible en la estación más importante, más productiva, que es la primavera. Aquí en la foto, por la derecha, la foto, esta es nuestra nueva fiestuca que está terminando su tercer año en la evaluación nacional de cultivares en Iña. Y sí, caioa seguía vegetativa cuando el resto de las fiestucas, testigos del mercado, ya estaban en calentad y semilladas. Esta foto muestra claramente la primera vera super expandida que ofrecen nuestras fiestucas, donde podemos contar cada año con dos a tres meses de calidad extra cada año, que es la estación más productiva del año, como es la primavera. Y eso significa que 5.000 kilos de materia seca de muy alta calidad que se pueden transformar en 150 kilos de carne extra y o 2.000 litros de leche por hectárea por año. Bueno, punto 4, que es la sanidad. La selección de las fiestucas se hace en el sur de Francia, en la provincia de Aveyron, donde podemos ver el punto 1, Trueno. Hablamos del norte de Europa y del sur de Francia, que es un clima muy distinto. Yo vengo del sur de Francia y hace un año que vivo en Uruguay y le puedo decir que hay una diferencia de clima. El sur de Francia es una zona climáticamente muy similar a Uruguay, donde si existe presencia de joya, es un de los que más importantes de selección. Y Aveyron es una zona, como he dicho, como Uruguay, con inviernos fríos, pero sin nieve, de clima mediterráneo, y justamente en verano suelen existir pocas lluvias, donde normalmente son los meses más secos del año. Eso es lo que viene explicando también su buena presencia en Uruguay, tras sus primeros tres veranos secos, donde, según los reportes de la Valle Verde de la Sencán, a un bajo pastoreo, el verano ha mostrado mantener buen stand de plantas. Sabemos que no es recomendable pastorear festucas en verano, pero cuando no hay pasto, por falta de lluvia, debemos acudir a pastorear lo que haya, y abril ya viene pasando tres veranos a todo el río. Punto cinco, tal vez en Sudamérica aún no es importante, pero estas características mencionadas posicionan nuestras pasturas perenne conocidas en la comunidad científica europea como Climating Change and Animal Friendly Premium Quality, que significa calidad premium amigable con el cambio climático y con los animales. Creemos que es un nuevo concepto que próximamente tomará reverencia en la Unión Europea. Las variedades que ofrecen más tallos sobre hojas del pasto generan un mayor contenido de fibras no digestible, por ejemplo como FDA o FDN, siendo estos componentes los responsables de una mayor fermentación ruminal, que generan un aumento en las emisiones de metano. El hecho de que las pasturas como festucas, tactales, reglaces de nuestro programa producen más hojas y menos tallos, contribuyen a una mayor digestibilidad ruminal que ocasiona menores emisiones de metano. Por lo que estas pasturas próximamente serán recomendadas como variedad que aportan en la neutralidad de la huella de carbono en la carne, conocido como Carbon Neutral Beef, que traducido significa que ese bife o leche o queso, no sé, fue producido en un sistema que captura más o igual carbono del aire, más que se emite en la atmósfera. Y la carne y alimentos lácteos que contengan ese sello va a ser cada vez más valorados en Europa, llegando a una clase de consumidores que están dispuestos a pagar mucho oro al consumir alimentos de alta calidad y que no contaminan el medio ambiente. Punto 5, semillas sin recubrimiento. Es un diferencial muy importante y en esto hay que poner especial atención en que seguimos el camino como hace 100 años de brindar semillas realmente de calidad, que el productor abra la bolsa y vea 100% de semillas sin debilitar en materia inerte, conocidos como coating, pedado o recubrimiento, que pueden incrementar el peso de una semilla de un 50% y hasta 100% de incremento. Eso significa que si coloca la máquina de coche en 1.000 kilos de semillas dactilis desnuda, usted decide que tanto recubrimiento quiere que tenga las semillas y de esa máquina pueden salir 2.000 kilos de semillas de dactilis peletada. En este caso, usted estaría comprando unas semillas que cada kilo estaría compuestas 50% por semilla y 50% por polvo, que no vale más, que no es tan caro, que es muy barato. Usted pagaría esas semillas al precio de una semilla. Por eso, le recomendamos que si va a comprar semilla peletada, debe saber que esa semilla debería valer 50% menos que una semilla no peletada. Y que si quiere lograr un alto stand de plantas, esa semilla peletada debe sembrarla a una densidad 50% superior que una semilla no peletada. Al comprar semillas del grupo RGT, tenga la seguridad que usted estará comprando 100% semillas de alta calidad para lograr altas poblaciones pasturales que aseguren la mayor producción en cada especie. Ahora, tratamos de las féstucas autogamina, perenne muy importante en Europa y que viene creciendo mucho su uso en Sudamérica, que es el dactilis glomereta, una planta perenne de mayor suavidad y calidad que el promedio de las féstucas. Siendo por eso, es muy interesada en lechería o sistemas de ganadería intensiva en las rotaciones cortas de estos años. En este caso, queremos hablar de dactilis lazuli o rafud, que ambas variedades provenen del mismo programa de mejoramiento que féstucas aprilia o quieva. Lo que hemos logrado con dactilis lazuli es la existencia de un dactilis que no engaña, llegando hasta el fin de año vegetativo sin emitir tallos. Pero al igual que nuestras féstucas, si a nuestros dactilis los mantiene en una frecuencia de pastoreo adecuada, eso permite que se inhiba la inyección floral y que las plantas sigan vegetativas y ofrezcan una más larga y continua emisión de hojas sin tallo. En Uruguay, la mezcla de los dos gramíneas templadas perenne, dactilis y aprilia, ofrecen mayor calidad de tecnología en el largo del año y pueden sembrar las puntas con el nombre de Mix Pladera Premium. Es un mix en las proporciones correctas de cada gramínea que viene pronto a sembrar y que usted puede acompañar con la luminosa de su preferencia, como lotus, tréboles, alfalfa, que no sé. Hoy quisimos hacer énfasis en dos especies realmente destacadas de nuestro programa de mejoramiento genético, aunque tenemos un montón de especies forajeras para ofrecer que dejamos en manos a los amigos de Uruguay como Joaquín y Mateo para que sigan hablando de nuestros hubs Greenland o remolacha forajera, brigadier, o hay grases traploides, de alta producción y muchas novedades más que ya estamos deseando en la agricultura uruguaya. Yo quería decir gracias por su atención y que si usted tiene preguntas lo pueden preguntar a Joaquín o a Mateo. Muchas gracias. 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 Gracias.